Chipeo RD-77 Cuando yo con fiebre mala Cuando caería a los hímenes No habría la tentación Un dolor que me mataban Me cansa Te mandaron a buscar Cuando yo con carambío Cuando caería a los hímenes Un dolor que me mataban No habría la tentación Y no le da Cuando los hímenes Van a la cantina Cuando los hímenes Van a la cantina Echa pa' la cola, con la chamotina Echa pa' la cola, con la chamotina Con la chamotina, echa pa' la cola Echa pa' la cola Dicen los Jiménez, que no creen en na' Dicen los Jiménez, que no creen en na' Conquí no aceptamos, que hable caballá Conquí no aceptamos, que hable caballá Que hable caballá, y aquí no aceptamos ¿Verdad que no, Carmen? ¡Nunca! 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 ¡Nunca!